El abogado del médico Roger Moreno indica que a la espera de nuevos estudios continuará en terapia intensiva. Este lunes se le dio arresto domiciliario en una audiencia de cesación. Él tiene que cumplir un arresto domiciliario. Ahorita nosotros esperamos que se estabilice, se encuentra en sí, en terapia intensiva, está en observaciones y una vez ya que esté mejor, la doctoría podrá volver a su hogar conjuntamente con su familia. ¿Había los hombros de que iba a ser trasladado a una clínica privada? No, el doctor Moreno, hasta donde yo tengo conocimiento, él tiene seguro a través de la Caja Nacional y los mismos galenos que trabajan en el Hospital Obrero también trabajan en hospitales privados. O sea, no tendría sentido trasladarlos si se encuentra bien asistido en el Hospital Obrero.